Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Digo, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pesado se acelera el pulso, oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fondo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás contigo, despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca nuestro hogar es favorito Déjame saber pasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Si te pido un beso a mí, dámelo, yo sé que estás pensándolo, yo voy te presentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa bebe está buscando de mi mano Me prepara de mi boca para ver cómo te sabe, que no quiero creer cuando vamos a ti te jajan Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje, en ese momento de pensar Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito, firma las paredes de tu laberinto, y a través de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, nuestro hogar es favorito Déjame saber pasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, para que mi sella se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, que le enseñes a mi boca, nuestro hogar es favorito Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poco, y que olvides tu apellido Despacito